¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y casi, casi vamos a ir dando por finalizada nuestra serie de consejos rápidos hablando, hablando de Blender 2.8 Ahí ya nos falta poquísimo para que esta nueva versión sea lanzada y creo que, digamos que lo más importante lo hemos ido cubriendo a través de esta serie de videos cortitos El día de hoy vamos a hablar, pues prácticamente de dos cosas Una en cuanto a la edición proporcional y la otra en cuanto a colecciones porque hemos hablado absolutamente nada de colecciones Así que, vamos, a lo que venimos Lo primero, quizá, lo único que yo tengo que decir con respecto a la edición proporcional hay que recordar siempre, bueno, vamos a irnos al modo de edición vamos a subdividir esto, ¿por qué puse W? No lo sé por la costumbre, ahí está Y ahora, con la letra O, seleccionamos la edición proporcional Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, un G Si yo aumento con la tecla del ratón el rango de incidencia obviamente, pues habrá más más vértices que sean afectados por esta cuestión Ahora, vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer el Shift D Voy a deshacerme de la edición proporcional y vamos a hacer GX solamente porque quiero que vean esto Ahora, si yo hago nada más acá G, con la edición proporcional una vez más activada y, pues, así nada más pues obviamente se me va a deformar tanto el cubo como estos dos cuadrados que yo acabo de duplicar Para evitar esto, pues, solo hay que tener en cuenta que podemos seleccionar Connected Only Una vez hecho esto, pues, obviamente, solo van a modificarse los vértices que estén conectados y como estos vértices de los dos cuadrados están desconectados no se van a ver afectados en sí ¿De acuerdo? Eso es lo único que yo tengo que decir por lo demás, la edición proporcional se mantiene exactamente igual la activamos y desactivamos con la letra O afortunadamente y nada más Ahora hablemos de lo siguiente y de hecho, para esto vamos a seleccionar este vamos a hacer P y lo vamos a separar para que sea su propio objeto ¿Sí? Ahí tenemos ya dos objetos distintos ya no son ya no están dentro, digamos, del mismo mesh Ok Ahora las colecciones es algo bastante más poderoso que las antiguas capas de Blender aunque cueste un poco adaptarnos a ellas digo, porque funcionan de una forma bastante distinta relativamente distinta no bastante, pero sí relativamente distinta ¿A qué me refiero? Pues, para comenzar, que ahora ya no hay un indicador visual de que estemos en una u otra capa el concepto de capas en sí prácticamente pues es ya es obsoleto por decirlo de alguna forma no que sea así pero comparándolos con las colecciones pues obviamente la cosa cambia Ahora una colección implica simple y sencillamente eso valga aquí la obviedad una colección de objetos X de determinados objetos dentro de nuestro viewport que nosotros hemos decidido almacenar en esa colección determinada ¿A qué me refiero? Ok vea iniciamos siempre con colección collection que es el nombre que tiene la colección inicial al que nosotros por supuesto podemos cambiarla a este podemos ponerle por ejemplo cubo y vamos a por ejemplo agregar una nueva colección ups ok y aquí viene la otra la otra opción importante vea si yo con la colección cubo seleccionada agrego una nueva colección esta nueva colección va a estar dentro de mi colección padre que en este caso es el cubo si yo quiero simplemente añadir una colección padre paralela me veo me subo acá donde dice sin colección doy click y ahora si usted se da cuenta ya no está dentro de cubo sino está al mismo nivel que cubo y a esta por ejemplo le vamos a poner cuadrados 2d así que a este vea aquí está mi cubo aquí está mi a este pongamosle simplemente cuadrados así que este ya lo puedo mover a mi otra colección ahí ahora una de las cosas importantes es precisamente la factibilidad de darle a nuestras colecciones respectivas un poder determinado ok a que me refiero vea aquí están las dos de acuerdo cuando yo doy f12 cuando yo renderizo pues los dos objetos están acá puedo desaparecer de mi viewport ojo de mi viewport puedo desaparecer el objeto pero no así del renderizado ahora para hacer esto yo tengo que venir acá y activar estos iconos vea donde los activé aquí en esta especie de embudo que veo acá que efectivamente me está dando a entender que son los filtros entonces si yo no quiero que salga en mi renderizado puedo verlo ahí pero puedo quitarlo de mi renderizado de decía de mi renderizado y al darle f12 pues ya no aparece acá así que le repito lo importante lo bonito bueno de hecho aquí solo le di al cuadrado puedo hacer la colección entera puedo quitarle lo renderizable a la colección entera o puedo quitarle la visibilidad a la colección entera y por consiguiente todo lo que esté dentro de esta colección que se llama cuadrados 2D no se va a ver o no se va a renderizar o simplemente lo voy a esconder o por ejemplo si yo selecciono si le quito la flechita no lo puedo seleccionar dentro del viewport de acuerdo vea aquí selecciono el cubo aquí puedo seleccionar mi luz si aquí puedo seleccionar mi cámara pero este no lo puedo seleccionar simplemente porque le he quitado la seleccionabilidad no se si esa es una palabra asumo que si estoy aquí inventando bien otra de las cosas por ejemplo lo que a mi me gusta hacer son poner en otra colección también los que siempre le llamo adicionales entiéndase la cámara la luz y cualquier otra cosa que no pertenezca a lo que yo voy a renderizar que que están ayudando por supuesto indiscutiblemente pero no pertenecen a la escena ya es decir no pertenecen a lo que yo quiero así que si en un momento determinado yo siento que tengo demasiados objetos en el viewport y me estorban la cámara y la luz pues obvio que simplemente les quito la visibilidad y ya puedo trabajar con todos los demás elementos que tengo en mi escena así que esto es hablando de colecciones ojo este es el inicio de lo que tenemos que ver con colecciones porque hay otro par de cositas no mucho más pero hay otro par de cositas interesantes con respecto a las colecciones que si me gustaría enfatizar un poco a nivel digo del aprendizaje desde cero del blender 2.8 ya muy probablemente son cosas que usted ya la sabe pero por si no pues obviamente le va a servir sin embargo eso lo vamos a ver en el último de los videos que va a ser el próximo porque los últimos consejos rápidos han sido casi de 10 minutos así que de consejo rápido no ha tenido mucho si es usted la primera vez que viene por acá sea bienvenido sea bienvenida quédese suscríbase que es completamente gratis y los videos las series son los domingos y los miércoles los domingos las series más largas estamos modelando un autobús en estos momentos los miércoles hablamos precisamente de blender 2.8 con consejos rápidos pronto pasaremos a otras cosas los directos son los días martes y viernes a las 4.15 de la tarde si es usted de los que ya tiene rato de estar por acá infinitas gracias por la paciencia por estar siempre ahí por compartir los videos por darles like para que esto se pueda compartir todavía con más gente por cierto estamos tremendísimamente cerca de los 3.000 suscriptores gracias de verdad no en serio muchísimas gracias esto es solo gracias a ustedes así que pues nada aquí en la caja de descripción le dejo links de interés redes sociales Patreon por si se quiere convertir en mi benefactor libros de mi autoría que usted puede leer y nada más nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre gracias